de la ciudad de Montería Buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa cálido y colombiana, hoy es veintiséis de diciembre del año dos mil veintiuno, nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo diez mil trescientos sesenta y uno. Les recordamos el número ganador de la noche de ayer veintiséis noventa y nueve. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano Sheila León, el delegado de la gobernación de Córdoba, Carlos Olarte. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competentes. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros se da la oportunidad de enviar y recibir sus giros en los puntos de venta récord en Córdoba. Y bien, las balotas se han detenido. El número cuatro, primera balota. Número dos, segunda balota. Número nueve, tercera balota. Y el número cinco en la cuarta balota. Cuatro, dos, nueve, cinco. Cuarenta y dos, noventa y cinco. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.